Acércate a mí Así me oirá mi corazón, contento latir como un brujo renoj La noche es azul, con vida a solear Ya el cielo encendido su mano mejor Simple y soñador, pecados no ha de ser culpable Es la noche que incita a querer Me tienta el amor, acércate ya Que el empleo de un sueño nos redimirá Corre, corre, marcarona por mi río de ilusión Que en el carno de las horas surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar Que hoy me tienes vuelta Para unirse en tus ojos Y en el empeño De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma mi destino Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir El canto del mar Repite nuestro rumor Que noche de luna Que noche de amor Linchoso de aquel Que no pueda decir Yo tengo un cariño Que dulce vivir Corre, corre, marcarona por mi río de ilusión Que en el centro de las horas Que en el centro de las horas Subirá mi confesión Soy una estrella en el mar Que hoy me tienes vuelta Para unirse en tus ojos Y en el embrujo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma mi destino Amaré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos Esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir Y en los abismos 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 Que nos acompañe ¡Bien! 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 ¡Bien!